Déjame abrazarte para siempre Momento de entrar a telemundopr.com Y votar en el Open Talent Show De Puerto Rico Gana Ella es la número uno Zuleika Irizarry Mitalia Serrano es la número dos Del Open Talent Show de hoy En Puerto Rico Gana Entra a telemundopr.com La número tres Es Francis Sayas Si te gusta, entra y vota por ella En telemundopr.com Y llegó el momento de los saludos Del Gran Tatín, el libro de oro Oye, saludo a las chicas del equipo de baloncesto femenino De la Escuela Superior José Emilio Lugo De Ajuntas Saludado Ahí está, yo tengo aquí los nenes Están ready, Tatín Tiempo, Shatatín El señor necesita ayuda Arregla pianos Él es no vidente Lo pueden llamar al 748-5004 Ok, saludamos al sobrino de Soto Reunión de Dali 410 Este martes en Cataño Recuerden Rosa Isla de Camuy Que cumple Tenemos a Medi de Junco Geriani Torres Diez añitos Medi de la nutrición Alejandra Texidor Y Miki Orcine Y las demás dietistas Danes Flores Hija de Pedalito Cumple un año Un beso para la princesa De Magui Ahí cambio Rosa Hilda de Camuy Reinaldo Cepeda De Camuy también Charly Robles Aguilda de Ajunta Su hermana Sonia Doña Cecita Elena del Barrio No te penejes Mary Cabrera Brady Cabrera Dieciocho años Marangeli Molina Naranjito Gladys De Padre Y todos los amiguitos Muy bien Vámonos bailando muchachos Vámonos bailando Nos fuimos Y ese niño le encanta el queso A esa niña le gusta el pan Y ese niño le encanta el queso Y por eso es que ya le dice Que le regue un pedazo de eso Ya está bailando Tengo ya Último momento Le gusta Le gusta Le gusta